¡Suscríbete al canal! En la Epic Story, así que corred ya, porque no sé cuánto tiempo va a estar disponible Es un juegazo, es un juegazo impresionante, uno de los mejores roguelikes que he jugado en mi puta vida Y uno a los que más me he viciado, pero como un puto psicópata, ¿vale? Os voy a enseñar a jugar, he empezado una nueva run en normal, dificultad normal, con la reliquia de la vela, que es la primera Y Tring of Pain se basa en, pues eso, un anillo y cartas, ¿vale? A las que tienes que ir enfrentándote, pasando, looteando, etcétera, ¿vale? Las runes son muy diferentes unas de otras, hay diferentes caminos, ¿vale? Esto que veis aquí en el fondo son caminos, que cuando limpias todo el anillo, no necesariamente tienes que limpiarlo Eliges el camino, y en los diferentes caminos hay diferentes finales y también eventos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estadísticas, 3 de ataque, 2 de defensa, 4 de velocidad, 1 de lucidez, ¿vale? La lucidez es un atributo que determina también, ¿cómo decirlo? Eventos que ocurren, ¿vale? Si tienes mucha lucidez, ocurren cosas, si tienes muy poca lucidez, o sea que te vuelves loco, ocurren otras cosas Nuevos bosses, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es crítico, esto creo que es probabilidad de esquiva, y esto es sigilo El sigilo es que puedes pasar de los enemigos, o sea, si yo voy para la derecha, tengo un 22% de que este tío no me detecte Y pase a la derecha, ¿vale? Si quiero matarle, como veis, le hago 3 de daño Bueno, le hago 2, porque él tiene defensa, quizá Tiene 1 de defensa, por lo cual reduce 1 mi daño, le hago 2, ¿no? Y él me hace a mí 3 Porque él tiene... Bueno, tiene 4 de ataque Y yo tengo 2 de defensa Pero su ataque es penetrante Tiene 1 daño penetrante, vale Esto poco a poco lo vais a ir entendiendo a medida que juguéis, ¿vale? Lo del daño, la defensa y tal Entonces, tenemos una carta de loot Esto es equilibrado 1 de ataque, 1 de velocidad, 1 de vida Me lo quedo, ¿sabes? Tienes equipamiento para un montón de cosas Cascos, pecheras, guantes, piernas, botas, escudo, arma principal, una máscara Tienes un tarro, que es como un consumible Tienes un colgante y tienes amuletos y gemas, ¿vale? Entonces, ahora que hago más daño ¡Pum! Ataco yo, ataca él Ataco yo, ataca él Ataco yo, ataca él ¿Vale? Si tengo más velocidad, ataco yo siempre Si tiene más velocidad, ataca él ¿Vale? Esto es una carta de atributo hacia arriba Puedo elegir qué subir Puedes subirme el daño Ahora puedo one-shotar a este tío porque me subió un puntito de daño Y como veis, las cartas se van descubriendo Están tapadas y cuando llegas a ellas, se destapan ¿Vale? A menos que tengas objetos que te destapan todas las cartas One-shot Podría irme, ¿vale? Pero voy a continuar Porque cuanto más mates, más almas consigues Que es la moneda de cambio Muerto, otro loot Los ojos están bien Te dan uno de lucidez al salir de cada zona Esto explota ¿Vale? Podemos pasar Nos curamos Matamos Y aquí elegimos Esta es la paciencia, que es una ruta, creo que un poco complicada para leerle Así que, siguiente piso ¿Vale? Quien lo encuentra se lo queda Creo que el segundo piso siempre es el búho que te regala un ítem ¿Vale? Siempre Me está dando el hacha Que me da dos de ataque y dos de velocidad Maravilloso ¿Está gratis en Epic? Sí, está absolutamente gratis ¿Vale? Está gratis en la Epic Store Lo pondré en la descripción ¿Vale? Si estás en YouTube, mírate la descripción Tienes un juego gratis Vale, muerte por aquí Un luteíto Ferocidad Esto es un amuleto, ¿no? Es un amuleto Te lo indica aquí Dos de ataque, diez de crítico Está bastante guapo Este podría matarle Explota ¿Vale? Esos bichos cuando les matas explotan Pero bueno, me curo No pasa nada Muerta Lute Estos pantalones están bien Te da dos de ataque, dos de vida Te quita lucidez Pero te aumenta el efecto de las pociones Me la va a llevar Porque la lucidez voy a recuperarla con el tarro Pergaminos Pergaminos son de un solo uso O de varios ¿Vale? Inmovilizar un enemigo Causarle 15 daños Sigilo garantizado Mis ataques se evitan la armadura Me llevo esto Por la derecha Podéis pasar con el teclado también, ¿eh? En plan A, D, A, D Para moverte Me pierdo un poquito de defensa Que no tengo Y podríamos ir a por búho Respiro Era la tienda, creo La encrucijada Siempre te daba elegir Creo, la encrucijada Vas entendiendo, ¿no, Fredo? En la encrucijada Siempre hay cuatro caminos Disponibles, ¿vale? Agresividad Camaradas Son cositas buenas Son como amigos Que te curan y tal Pies de plomo Son explosivos Como ves aquí Son explosivos Y luego un camino normal Yo puedo elegir, por ejemplo Agresividad Que creo que son enemigos fuertes, creo Pero voy fuerte yo Así que Vale Esto es una de atributo hacia arriba Me puedo llevar Vida máxima Daño Me ha llegado uno más de daño Esto es un objeto azul Objeto azul, ¿vale? Hay rarezas en los objetos Tienen los objetos grises O negros Luego están los azules Los épicos Y los legendarios Que son la polla, ¿vale? El primer cambio de clases gratis ¿Qué era lo de cambio de clase? Cambio de clase ¿Qué coño es cambio de clase? ¿Sos nuevo? Las explosiones te curan Pero las pociones no No me mola eso, ¿eh? No un pelo Las explosiones me curan Pero las pociones no No me gusta eso El primer cambio de clases gratis Esto debe ser un atributo nuevo, ¿eh? Aquí puedo hacer reroll, por cierto Ah, clase, esto Eso es gilipollas El cambio de clases es esto Cambiar de clase es reroll Es gratis Soy gilipollas La máscara Dos de ataque Menos uno de defensa Dos de velocidad Cinco por ciento de esquiva Y el broquel Dos de defensa Y dos de lucidez Está muy bien este, ¿eh? De hecho, prefiero este La sanguijuela es muy cheta, ¿eh? Prefiero pasar de ella De hecho, la sanguijuela Te va persiguiendo en este piso, ¿vale? Me muevo, me persigue Y se va comiendo los bichos que tiene al lado Vale Un legendario por ciento sesenta No puedo abrirlo Qué pena Bueno, voy a comerme una hostia tremenda, ¿no? Vale, puedo hacer esto Matarle Mandarle para atrás Este me va a atacar primero Si la agarra O sea Aquí te indica qué enemigo te va a atacar primero ¿Vale? La espadita Si está iluminada O sea, si está delante roja Atacas tú Si está la agarra Ataca él Porque él tiene más velocidad que yo Tiene diez Y yo tengo siete ¿Sabes? Entonces, él me va a atacar primero Paso de ti A ti te guanchoteo Y aquí nos vamos para la izquierda, ¿vale? Si voy por la derecha me va a morder Y si voy por la izquierda Me puedo ir No puedo matar a esa babosa gigante ahora Vale, estos tíos siempre tienen loot ¿Vale? Es conveniente matarles pronto Porque además él va huyendo de ti ¿Le matas? ¿Te da cositas? Te reviento, no pasa nada A ti también Y aquí puedo llevarme Voy a darme velocidad Y aquí me va a llevar Más velocidad Ahora ataco más rápido que él ¡Pum! Esa poti voy a dejarla para después Esto no puedo lootearlo aún Este es el coste para poder abrir el cofre ¿Vale? Un cofre de calidad 2 Me vale 40 Tengo 35 Las armas las consigues matando Pues nada Emboscada La emboscada está bien Es como una especie de 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 desafío En el que tienes que matar todo Para poder lootear el objeto Y el objeto del centro siempre es muy bueno Está por encima del nivel en que te encuentras Aquí es un objeto épico ¿Sabes? Muerto 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 Un épico, chaval Por la cara, ¿eh? 3 de vida Menos 8 lucidez Duplica la lucidez Esto no es malo, ¿eh? Te quita lucidez Pero luego te la duplica Usar hechizos Causa 5 daño de almas A las cartas frontales Esto es bastante bueno también Lo que pierdo velocidad Porque gano mucha lucidez La lucidez te multiplica Las almas ganadas Por cierto Podríamos meter re-roll Y buscar otra cosa, ¿no? Un brand Algo que no tenga Como esto, por ejemplo Al atacar aplico veneno A las cartas frontales Y me da 4 de vida 5 de esquiva Voy a dar esto Ahora, al atacar Aplico veneno A los enemigos que tenga delante Esto es la tienda ¿Podríamos llevarnos la bandana? O el titanio Me ajuno la defensa Por cada espacio sin objetos No me renta, ¿no? Me da la bandana Un run de veneno Esa era en la polla, ¿eh? Mira lo guanchoteo Atributo hacia arriba Me puede llevar Más defensa A ti te reviento Me da igual A ti también Me curo Ah, la lucidez Afecta A lo que te curas ¿Vale? A las pociones O sea, las pociones Cada vez te curan más Si tienes más lucidez Y te afecta también A las almas que cosechas De los enemigos Aquí me va a llevar Ataque Y aquí me va a llevar Defensa No te va a reventar Porque no hay poción Por ningún lado, ¿no? ¿Qué cartas son estas? Vas a explotar A todos los seres explosivos Creas una carta de salida Y creas un pelele ¿Y tú? Una geoda En cada zona Habrá una poción Pequeña adicional No es malo esto, ¿eh? Me quita defensa Pero me da dos de vida Dos de lucidez Thank you Esa es la carta del abismo Te lleva a hablar con el abismo O la sombra A la oscuridad No me acuerdo Vale, este bicho Este bicho Que parece tan bestia Es como un subjefe Tiene cinco de vida Al principio Pero si no le matas Se va comiendo Los enemigos que están al lado ¿Sabes? Los enemigos que están a su lado Se los va comiendo Y robándoles los atributos Por lo cual Hay que matarle Rápido Vale Me curo Podría llevarme esto Pero prefiero ahorrar La verdad Daño de almas A ti te puedo matar Vale Se encarga de ti el veneno Te reviento Porque puedo curarme, ¿no? Me puedo curar un poquito Ah, bueno La lucidez también afecta a esto Hay elecciones malditas ¿Vale? Que se determinan Cuanta más lucidez tienes En este caso Como tengo siete La probabilidad De que el beneficio Sea bueno En este caso Curarme o dañarme Es mayor Por mi lucidez Pero aún así Es 43% De que me quite vida En lugar de que me la dé Con lo cual Igual paso Otra emboscada Bien Objeto tocho aquí Objeto tocho Hostia El de los pinchos Bueno Puedo transformarle En una rana Vale Te mueres Te transformo en una rana Y te mato Vale ¿Qué me das? Esquivar Causa cinco puntos De maldición Al atacante Si el sigilo falla Tu próximo uso Del sigilo Es infalible Uno de defensa Cuatro de vida Diez de crítico Me da bastante vida Esto Pero podemos meter Un renole Y buscar algo mejor Ni las piroperlas Ni las toxiperlas Se moverán hacia ti Me quita mucha vida Eso Garantizas críticos Contra los seres inmovilizados Tres ataques Cuatro de vida Me voy a llevar esto Ganamos un montón de daño Ganamos vida Piso seis Apenas Vale Invocase una rana Por cada cinco puntos De lucidez No sé si puedo matar a esto Vale Si me muevo a la derecha Se lo desvío El revienta El erabundo Era un puto asco ¿No? Me voy a pegar el primero Bien Joder Esa curita Me acaba de salvar la vida Vale Vale 57% Es muy poco tío Me va a atacar primero él ¿Cuánta velocidad tiene este pavo? 14 Joder Tu puta madre Audacia No voy a abrir esto Audacia ¿Qué era tío? Vamos para acá Pierdo el veneno ya No importa No es mi fuente de daño Ataca primero Vale Esto me va a curar 14 Puedo forzar un poco ¿No? Me llevo una pequeña Los cristales Lo que hacen es Barajar todo ¿Vale? Haces así Se baraja todo Uh, mira un épico Recupera puntos de vida Al matar Esto está guapo En verdad Los seres que mueran Por petrificación Causan petrificación Vamos a cambiar Acero ennegrecido 4 de ataque 2 de velocidad Menos 6 de lucidez La bonificación A la obtención de almas Al matar Se aplica cuando la lucidez Es negativa Y no al revés O sea Cuanta menos lucidez tienes Más almas cosechas Va Me la llevo 2 a la velocidad Hostia Me pega mucho este tío ¿Qué hacía esto? Ah, convertías en rana ¿No? A ver Esto me cura por completo Está bastante bien ¿Por qué puedo hacer así? Puedo morirme ¿No? Si hago eso Vale, cuidado Un épico Hostia Me están reventando Esquivado Me quiero ir ¿Me dejas irme? Qué cabrón Vale, se está complicando La wea Recuperas puntos de vida Al salir de una zona Esto no está nada mal ¿Eh? O puedo tomarme una poti Curarme entero Voy a tomar la poti Yo creo Tengo muy poca vida También Piso 7 ¿Lo vas entendiendo Fredo? ¿Lo vas pillando? Vale ¿Hay más pociones? Es que hay más pociones No quiero envenenarme Tío Se ha transformado Este tío se va transformando Entre pinchudo Y normal ¿Vale? Por los turnos Entonces es conveniente Pasar Hasta que se le quitan Los pinchos ¿Vale? Porque si le pegas con pinchos Te devuelve daño No quiero el de 20 No quiero ese Este tributo Te sube uno Y te baja otro Esto me da 4 de daño Pero me quita todo lo demás Esto me da 4 de vida Pero me quita todo lo demás Y así Un poquito de vida extra No viene mal Respiro ¿Esto qué era? No 20 40 Voy a darme el de No Porque estamos cerca De los legendarios Ya No me voy a llevar nada Los legendarios Cuestan 160 Bien Al sufrir daño Devuelves daño a tu vez 2 de defensa 2 de vida Gracias Vale Llevo 12 de velocidad En la run que estoy haciendo Es muy poquito Fredo Tienes que subir más Más adelante hay bichos Que tienen 25 Así que espabila ¡Eh! Hay que reventar esto ¿Eh? Que este Este no se coma a nadie Vale La amalgama No se puede comer a nadie Aquí Ganamos 4 de velocidad 4 de vida Estos que tienen Este simbolito aquí ¿Vale? Rasgo Ataca con proyectiles Tienes que acercárteles Si estás lejos Escupen A melee No te escupen De hecho a melee Creo que no hacen nada Tengo lucidez negativa Tío Vale No garantizo que gane esta run ¿Eh? No lo garantizo Recupero vida Al atacar Si te queda menos del 25% Voy a llegar esto Lucidez negativa Va chaval Pero esto es bueno ¿No? Vale Cuido con estos cabrones Que estos explotan Y quitan muchísimo Entonces el truco es Alejarse ¿Vale? El ahora no explota Pero cuando se mueva Va a empezar a cargar ¿Ves? Esta que explota Entonces le pegas Te explotas Te mueres Pero si me voy para la derecha Explota Y le pega a los de al lado Atrae ladrones Los rapiñadores Te atacarán En lugar de huir Y el objeto Otorga más uno A uno que rectifica Las armas Cada uno que mates Coño El rapiñador Es ese de allí Se ha pirado Lo olvidé Te dan más cosas Con menos lucidez Te dan más almas Esta espada Lo que hace es Que la bonificación A la obtención de almas En lugar de aplicarse Con lucidez positiva Se aplique con lucidez negativa O sea Cuanta menos lucidez tengo Más almas me dan los bichos Pero no la poción La poción no se ve afectada Este es un cabrón A ver Puedo reventarle Más defensa Me podría llevar esto Tuplica la lucidez Menos veinticuatro Hay que buscar otra cosa Pasar te permite desplazar Al rival de tu próximo turno Dos ataques Cinco de velocidad Me voy a llevar esto Altrade los sacrificios Aquí no recuerdo Aquí dabas algo No sé si dabas vida O algo A cambio de un ítem Ah, la tienda Nice Paso muriendo Con las piroperlas Es que las piroperlas Tienes que esquivarlas O romperlas Si tienes vida suficiente Esto es muy bueno La masa morfa La masa morfa Reduce la mitad Todo el daño que recibas Cartas adicionales En cada zona Y me da uno a todo Pero la curación Bueno Tengo el pergamino Que me cura entero Piso diez Vale Lo dicho No garantizo Nada Vale Aquí tienes que tener cuidado Esto Mira Esto es una trampa Aquí puede morir muchísima gente ¿Por qué? Porque en el siguiente turno Este tío va a cargar La explosión Si yo le pego a este Le mato Y este carga la explosión Si voy a la derecha Me mata Y si voy a la izquierda No puedo ir Porque este es un bloqueador No se le puede pasar Entonces me quedo encerrado Y este me mata Por lo cual ¿Qué tengo que hacer aquí? Irme a la derecha Él carga el poder Yo voy a la derecha Y él revienta ¿Ves? Ahora puedo matar al bloqueador Tranquilito Y No me voy a curar ¿Verdad? Me tiro el pergamino Hay que jugar con mucha cabeza Este juego Con mucha cabeza Vale Puedo hacer un shuffle Llevarme más daño Intentar matar a este pendejo Le dejo muy tocado No puedo matar a eso Vale Se le quita eso Lo guanchoteo Te guanchoteo Te guanchoteo Te guanchoteo Te guanchoteo Te guanchoteo A ver si no puedo matarle Me voy Sí, ya sé que tenía Ya lo sé Tranquilo Uh, mira Abrir un cofre Esto está genial Esto me permite abrir un cofre Sea de la naturaleza que sea Y de la naturaleza que sea Vale Aquí nos vamos a ir a la izquierda Este explota Lo evitamos Vale Aquí tengo que ir a la izquierda O a la derecha Derecha Vale Uf Con mucho cuidado, eh Uno, uno Y cuatro de velocidad Me voy a llevar esto Por toda la defensa y la vida que me otorga Pero estoy muy mal de vida, eh Daño Vale Cuidado con este A ver si no le puedo matar Un épico Capturas una poción Un pergamino Para usarla más adelante Petrificación A todos los seres Cuando sufro daño Esto es muy bueno, tío Pero lo de recuperar vida Al atacar aplico cuatro de veneno Esto es la hostia, eh El daño que me quita Que pierdo menos siete Aplicar cuatro veneno Es muy bueno Porque el veneno Se taquea mucho De hecho me lo voy a llevar Así me quito el problema De la lucidez Aunque pierdo mucho daño Pero no importa A tu puta casa, crack Este me mata Y creo que ese también Por lo cual Es hora de irnos ya Doce Amalgama Fuera Terrete fuera Vale Esto me va a hacer daño, ¿no? Me ha detectado Necesito una poti, eh Uff Me puedo morir, eh Me puedo morir Enseguida, tío Vale Vale, desvío Muchas gracias Este me puede matar, eh Buen desvío, chaval Esto me puede curar Solo tres A este no le puedo pelear Hostia Esto está muy jodido, tío Este me puede guanchotear, eh ¿Qué mierdas hago? Me arriesgo, ¿no? Me ha pegado Este guanchoteo Este me va a explotar en la cara Mierda No puedo ir a la izquierda Y curarme No puedo No puedo hacer nada En este piso, eh Curarme aquí Me voy a ir No puedo hacer nada En ese piso, tío Aquí tengo que curarme Como sea Correa frágil Los hechizos con un único objetivo Causan seis de petrificación Me curo Aunque sea tres Piso trece Amalgama muerta Cúrame, por Dios Te lo pido Hostia La amalgama está comiendo Por ahí Putada Bueno, se lo ha comido este El vaciador El vaciador se come Otros bichos también Vale, te guanchoteo También 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 Hostia, es que Me puede matar, eh Si intento pasar Me puede matar Al menos que esto me cure Pues creo que me muero, eh Se ha muerto No sé ni cómo, chaval Pero igual este me mata, eh A ver, puedo intentar pasar Tengo sigilo Pero si me pilla Me mata O sea, si me Si me descubre Me mata Sigilo, chaval Y legendario A ver Al utilizarlo Las características negativas De los objetos Que estés utilizando Pasan a ser positivas Tengo muy pocas cosas Bueno, no tengo Prácticamente nada negativo Ah, qué putada, tío Lo único negativo Que tengo Es el ataque de esto Al desviar Transformas al rival Que genera una mejora Posión pequeña al morir Cuando un ser se transforma Causa su valor en almas Como daño de almas Un ser azar Mis ataques causan una alteración Esto es muy bueno también, eh Esto es la polla, de hecho Mis ataques causan una alteración Esto es muy bueno No sé ni cómo estoy sobreviviendo, eh ¿Pociones? No hay pociones Mi esperanza es esto, eh Vale, mi esperanza es cargarme Al bloqueador Vale Aquí, izquierda Este va a explotar Cojonudo Rica healing, eh Hermano, qué suerte Qué putada Qué suerte, qué putada Las buenas alteraciones, eh No me ataques Ah, Dios No sé cómo estoy pasando esto, eh Si las cartas frontales son seres idénticos Se congelan y mueren Ah Ahí no puedo pegar Ni borracho Causa daño al objetivo Y a cualquier ser adyacente Me voy a llevar esto, tío Que me puede salvar el culo En alguna escapatoria Vale, creo que acabo de liarla un poco Altar del abandono ¿Esto qué era? Ah, vale Aquí das atributos Y te da algo Piedra sanguina Recuperas puntos de vida Al atacar Voy a perder Cositas Daño sobre todo La piedra sanguina Objeto legendario 10 de crítico 10 de esquiva 5 de vida Y recupero puntos de vida Al pegar Estamos salvando la run Y no sé ni cómo Escalos fríos Buena alteración La verdad A tope Cuidado con estos Este pega mucho, tío Congeladito Buena esquiva Hostias Espérate Que me acabo de matar Con el veneno Me acabo de matar Con el veneno Si me muevo a la izquierda Me acabo de matar Con el veneno Me he matado Con el veneno, tío Creo que me he matado Me he quedado uno No me he matado Eh Se desbloquearon un objeto No me he matado aún Aquí hay una poti Pero no puedo ir a por ella Ni siquiera con esto Qué putada, tío Puedo intentar Tengo un 20% de probabilidades De que este tío no me pegue Un 20% solo Nah, tío Se complicó muchísimo ¿Qué hemos desbloqueado? Fuerza tóxica No lo tenía No tengo todos los desbloqueos De este juego Ni de lejos De hecho, tengo hecho Con la vela normal Tengo normal Intermedio Difícil No he podido pasármelo Con esta tengo normal Intermedio Con esta tengo todo en normal Con esta tengo todo en normal Estos son los dos tipos Los dos tipos de caminos ¿Vale? Luz y oscuridad Son voces diferentes Luz y oscuridad Con esta no tengo nada Porque es nueva Con esta tengo luz y oscuridad Ah, ya es lo mismo, ¿no? Pues gente Esto es Ring of Pain Lo tenéis gratis En la Epic Store Aprovechadlo Que es un puto Puto juegazo De verdad Aprovechadlo Lo tendréis en la descripción Y nada Poco más Un like ¿Vale? Por el avisito De que lo tenéis gratis De nada Chao ¡Gracias!